Música Que tristeza Tu arrogancia Que tristeza Como ha llegado a degradarte de tal forma No siento más No quiero verte hipocresía frente a mí No siento más Que Dios te eleve muy lejos de mí Hipócrita No me busques más Vete lejos de mi vida No digas más Que todo lo que habla es mentira Vete de aquí Y haz lo que tú quieras Con tu vida Que tú pides Después que el embarro Vienes hacia mí Pero ya que Si vio la basura Y tu cara está allí Y vete ya Que hasta tu respiración Partiré aquí Yo no me ensucia el corazón Con cosas como tú Viste en mi vida un grave error Pero mucho aprendí Y aprendí Que no es lo mismo tener sexo Que hacer el amor Y aprendí Que a la persona buena No me busques más Vete lejos de mi vida No digas más Que todo lo que habla es mentira Vete de aquí Y haz lo que tú quieras Con tu vida Que es tu vida Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Yo no me ensucio el corazón con cosas como tú Fuiste en mi vida un grave error, pero mucho aprendí Y aprendí que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí que a la persona buena se le da valor Y fue gritar, no me busques más Vete lejos de mi vida, no digas más Que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí y haz lo que tú quieras con tu vida Hipócrita, no me busques más Vete lejos de mi vida, no digas más Que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí y haz lo que tú quieras con tu vida Que estupidez, después que le embarras vienes hacia mí Pero oye que si vio la basura y tu cara está allí Y vete ya Que hasta tu respiración fastidia aquí Yo no me ensucio el corazón con cosas como tú Fuiste en mi vida un grave error, pero mucho aprendí Y aprendí Y aprendí Que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí Que a la persona buena se le da valor Hipócrita, no me busques más Vete lejos de mi vida, no digas más Por el McGregor Que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí Sirene Sirene Gracias.